Música Nos encontramos acá en las instalaciones de la cancha William Torres Estamos realizando lo que es la final del campeonato Copa Jacinto Lara Tenemos la participación activa de casi 200 exactos niños En las diferentes categorías, 27 equipos El mini mini, mini pre, pre infantil, infantil C, infantil B, infantil A Ya se han realizado 3 finales De los cuales estamos esperando la final de la infantil C, la infantil B y la A La parte deportiva estuvimos a los jóvenes dándole un refrigerio Aparte de eso, bueno, otras actividades que tenemos Hoy a partir de las 6 de la tarde vamos a tener lo que es la pantalla gigante Para ver el partido entre Venezuela y Chile Bueno, tenemos otras muchas actividades La mesa de deportes lo que es los fines de semana que es viernes y domingo Full deporte Y bueno, invitando a la gente que participe de esta actividad Así como están algunos representantes el día de hoy Acompañando a sus niños Así que venimos trabajando la mesa de deportes Haciendo autogestión, autogestionando todo lo que es el material deportivo Trofeos, medallas, algunos incentivos de diploma Medallas, estas cuestiones que tenemos que entregarle a los jóvenes Me parece muy bueno esta fomentación del deporte Ya que estamos obviando un poco o quitándole a niños a Lampa Este torneo se estuvo realizando durante 3 meses en diferentes canchas del ámbito de la Comuna Taroa La finalidad y el objetivo de este torneo es crear la ciudad de amistad en las diferentes escuelas del ámbito de la Comuna Que los niños se diviertan y hagan compañerismo con las demás escuelas Lo que queremos es que los jóvenes se integren a la parte deportiva Y que hagan deporte y no al plagero de las drogas, a los malos caminos Sino encaminarse al camino del bien Los 4 equipos que tuvimos aquí en la final Vamos a hacerle un viaje para Fortunato Orellano Vamos a hacer una piscinada a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde Así que invitamos a los representantes que se activen a estas actividades deportivas Ya que con ello estamos fortaleciendo lo que es el deporte comunitario Y el plagelo de los chamos que no se caigan en los malos pasos Que apoyen a los niños a realizar deporte Que los apoyen, que los lleven hacia las canchas Donde nosotros damos práctica Que eso es muy bueno tener a los niños en algo activo Para que dejen el tiempo Ese es mi mensaje para la comunidad de la corrupción El barrio adentro llega a raíz del año 2004 Desde que llegaron los médicos cubanos En el 2007 empezamos nosotros a movilizarnos Ya que nuestro presidente dijo que tenían los médicos cubanos Y la comunidad tenían el derecho a un consultorio digno La comunidad organizada en el año 2008 Empezó la infraestructura de aquí el módulo barrio adentro carabatal número 1 Una de las funciones que tiene el consultorio popular Es brindarle la atención integral a todo aquel que acuda a estos consultorios Cuando se dice integral Hablamos no solamente de la parte curativa Sino preventiva Aquí se ven semanalmente Digamos de lunes a viernes Unas 1200 personas Y eso Porque aquí trabajamos desde las 7 y media de la mañana Hasta las 12 del mediodía Y desde la 1 hasta las 5 de la tarde Aquí tenemos las comunidades cercanas Adyacentes al módulo barrio adentro Que es la carusieña Tenemos la ventosa, titicares y otras comunidades Aparte de la parte de la consulta Tenemos el área de observación Ahí se hacen las partes de emergencia También contamos ahí con la parte de peso, talla, nebulización Para los pacientes asmáticos Cumplimos tratamiento en la parte de observación Tenemos el área de citología Que es donde se hace la muestra de citología Todos los consultorios funcionamos también con los CDI A donde nosotros enviamos a todos aquellos pacientes Que requieran de estudios especiales Los referimos para allá Al igual que también los referimos También para los centros diagnósticos de alta tecnología Tenemos que seguir en estos trabajos Que el gobierno revolucionario Nos ha facilitado Y esperamos pues que esto continúe Este torneo se hizo en homenaje Al aniversario de la escuela pequeña Venecia Participaron 8 equipos De los cuales quedaron en la ronda semifinal 4 Y ahorita están jugando la gran final Lo que es el equipo de Ruiz Pineda De acá de la zona oeste Cerca de acá vecino Contra el equipo de la casa Que es el equipo de la escuela de voleibol pequeña Venecia Se va a jugar para 5 sets El que gane 3 queda campeón Además de eso están jugando los interparroquiales Los interparroquiales Que están representando Todas las comunidades de la parroquia Juan de Villegas Invitamos a todos los amantes del voleibol Para que vengan Participen y nos apoyen En lo que es el deporte del voleibol Aquí en la caduceña Sigan entrenando Que sigan participando Para que así se vengan más equipos Vengan más comunidades A apoyar el deporte Lo más importante es practicar deporte Para poder pues combatir Lo que es la droga La inseguridad